Vamos a anunciar un juego muy interesante, vamos a jugar, sí, todos, pero que todos. Toda la gente de Valladolid y provincia se puede acercar a la zona comercial Torrecilla, porque allí tienen muchísimas ideas y este año, por ejemplo, han pensado bien hacer la tercera edición de Escaparateando. ¿En qué consiste? Tenemos que ir en la zona comercial Torrecilla y allí fijarnos muy bien en todos los escaparates que participan a este juego. Allí tenemos que buscar el artículo que no corresponde, lo tenemos que apuntar, pero atención, no solo de un escaparate, de todos los de la calle que participan en esa zona comercial Torrecilla. Allí los apuntamos todos, ponemos nombre, apellido y todos nuestros datos, los entregamos a un comerciante de la zona comercial Torrecilla y allí podríamos ganar 600 euros. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Pues venga, a salir a la calle, a ir a la zona comercial Torrecilla y a fijarnos bien en los escaparates. Clínica Estética Internacional patrocina este espacio. Y ya estamos otra semana aquí con Estética Internacional y como cada 15 días nos visita el Dr. Sam. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Un placer tenerle con nosotros en nuestro programa. Los dos programas que hemos hablado en ocasiones anteriores han dado mucho que hablar de las operaciones de mama, pero en esta ocasión vamos a cambiar totalmente de tema y les suena a ustedes lo que es orejas de soplillo, ¿no? Eso es la manera coloquial de decirlo, pero lo que vamos a hablar es de la otoplastia, ¿no, doctor? Sí, la otoplastia en definitiva es plastias de las orejas y las otoplastias, el tipo de reconstrucción de orejas, es en oreja congénita, cuando le falta uno tiene un defecto importante y después el segundo gran grupo, el mayoritario en nuestra especialidad y en nuestras consultas es las orejas de soplillo, las orejas en asa con todas sus variedades. Muy bien, vamos a empezar a ver algunas imágenes, algunos ejemplos para que ustedes puedan verlo y exactamente lo que se pueda hacer. Esto es para hablar cinco horas, pero para resumir a la audiencia y que lo entienda, los problemas son de tres índoles, de tercio superior, tercio medio y tercio inferior si dividimos la oreja. Y problemas de lóbulos puede haberlos, esto vemos ya después de operarse y normalmente es el antielis que no está bien definido, está abierto y la concha que está, la concha que es muy grande, miren qué concha tan despegada y tan grande, y haciendo la otoplastia como queda suficientemente pegada, porque no tienen que quedar muy pegadas. Todo se aprecia en esta oreja. Sí, y miren cómo cambia la forma con la otoplastia, preoperatorio, postoperatorio, en vista lateral y en la otra vista lateral. Es la misma paciente que veíamos. Esta es siempre la misma paciente, vista lateral, preoperatorio, definimos mejor, aquí parece que está definido, pero no está ni mucho menos tan bien definido, postoperatorio. Muy bien, entonces, este es de nuevo, si ven, la concha no es tan grande, pero tiene mal definido el antielis, que es esto, y lo que hacemos es un trabajo de antielis, también de concha. El antielis y la concha que está separada y hay que hacer una combinación de tratamiento, nosotros hacemos habitualmente la técnica de aral y modificada, también en varones, lo mismo, separada, concha y sobre todo la concha muy separada y mal definido el antielis, y son los dos principales problemas. Esto para que vean que es una técnica que se hace con anestesia local, cómo se blanquea la oreja con la adrenalina y preoperatorio, postoperatorio, para pasar rápido. Es la misma... Sí, en orejas incluso que son feas, como es en este caso, siempre, si ven, estos son los principales problemas, antielis, concha, antielis, concha y de forma asimétrica. Pero como orejas mal implantadas puedes corregirlas satisfactoriamente y hasta que tengan, como veremos en otras diapositivas, una forma incluso bonita y equilibrada. En cuanto a operaciones, ¿en qué lugar se encuentra la otoplastia? La operación, en nuestra experiencia, es la quinta causa de... La quinta causa. ...quinto motivo de consulta en cirugía estética. Ven cómo, esta es postoperatoriamente, cómo hacemos el antielis, reconstruimos el antielis. Sí. Esta oreja vista de lado parece que no está, pero sí que está, como veían, bien despegada. Y mejoramos. Y lo último en otoplastia, visto esos conceptos basiquísimos, es la otoplastia mínimamente invasiva, el earfall que ha aparecido en nuestro armamentario de tratamiento, aquí en España se ha introducido, ahora mismo nos permiten hacerlo a 50 cirujanos plásticos inicialmente en este país, porque el principal, uno de los dos principales problemas, que es el antielis, lo veremos ahora, con un pequeño dispositivo externo puedes corregir las orejas perfectamente. Solamente con... Si es un dispositivo, mire, es esta pistolita que tiene el dispositivo y a través de una incisión aquí en la oreja, podemos en... Esta que tenemos, justamente esta. Es esto, con una pequeña incisión aquí, disecamos, lo introducimos, digamos, disparamos la pistola y automáticamente, en tiempo real, el paciente sale despierto de la clínica... Y con el problema solucionado. Con el problema solucionado. Un poco de matos a la oreja unos días, y además, lo bueno que tiene, es que nosotros con estos, que son este mismo dispositivo por fuera, con un poquito de celo externo, ahora no es el momento de hacérselo a usted, porque no tenemos tiempo material, pero con un poco de celo lo pones para que el paciente vea cómo le queda la oreja en tiempo real antes de hacerlo definitivo. Estos son, digamos, los conformadores. Esto es lo mismo, pero... Se puede enseñar el ejemplo de cómo le va a quedar y luego ya se vea. Se le pone en la consulta, mira, así es como te quedará. Obviamente tiene sus indicaciones, cuando hay una concha muy grande no está indicado, pero cuando el problema es duplicatura de antielix, es una opción muy, muy razonable a tener en cuenta y que tendrá recorrido en los próximos años. Sí que le quiero preguntar, antes de concluir, están viendo ustedes ahí www.plasticadoctorsand.com para que puedan informarse un poquito más de este tema, pero seguro que esta pregunta se la estarán preguntando muchos de nuestros espectadores. Está claro que en los colegios muchas veces los compañeros no son el mejor compañero que puede ser, el mejor aliado, y a lo mejor a chicos que tienen este problema, que están en fase de desarrollo, chicos y chicas, le están bromeando con las orejas. Habitual. ¿A partir de qué edad deberían de pensarse en operar? En edad muy, muy, muy temprana, no, pero se estima, es variable, pero se estima que aproximadamente el 80-90% de la oreja, el crecimiento de la oreja, lo tenemos a los 6 años. Con lo cual a partir de los 6 años es muy, muy razonable. A partir de los 6 años sí que es recomendable. Niños de 6 años, vamos, está el crecimiento de la oreja prácticamente, no el 100%, pero todo el crecimiento, la oreja crece totalmente, o la mayoría a los 6 años, con lo cual a partir de los 6 años, además son muy buenos pacientes. Es decir, unos padres que estén viendo ahora mismo este espacio, si creen que su niño tiene esos problemas que luego ya, aparte del problema físico, es el problema de que no no se atreva a ir a ciertos sitios, pues tenga problemas en relacionarse con los demás, si están pensando en operarle, mejor que lo operen con 10 años que con 15. Por supuesto, pero quien tiene que querer operar es el niño. Hay veces que vienen los padres, es raro, pero nos ha pasado este año con un paciente, el paciente está tan tranquilo y está tan tranquilo, entonces los padres son obsesionados con las orejas. Si el chaval tiene problemas, es el momento de consultar. Que sea el chico el quebró. Pero si el chico no manifiesta ningún problema, dejarle en paz con sus orejas. Muy bien, perfecto, me parece muy lógico y muy adecuado. Doctor, muchísimas gracias, grandes avances que nos presentan en 8 Magazine, el doctor Sand, y un placer contar con usted en este programa. Muchísimas gracias. Seguimos, seguimos con muchas más cosas, que hoy tenemos mucho que contarles. Vamos a por ello. Clínica Estética Internacional patrocina este espacio. Bienvenidos de nuevo a Baza Mazano. Hoy os vamos a hablar de unas chimeneas un poquito especiales, chimeneas suspendidas. Bueno, un poquito más el tema de decoración. Son chimeneas igualmente con sus capacidades intactas, más a cero, en cuanto a niveles de combustión, practicidad, con su cajón cenicero, facilidad de uso, tomas de aire exterior, incluso. Podemos utilizar el aire de la casa o el aire de fuera de la casa para hacer la combustión, con lo cual son completamente herméticas. Los rendimientos de ultimísima generación, todos por encima del 80%. Entonces, es lo mejor de cualquier aparato tecnológico de hoy en día, pero además tiene unas características muy específicas, que es el diseño. En este caso hablábamos de elementos metálicos, normalmente color negro, que están suspendidos, colgados de una pared o incluso en el centro de una habitación y suspendidos del propio techo. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues tener el placer de ver el fuego, el ambiente, por supuesto, la capacidad de calentar, el ahorro económico que conlleva a quemar leña frente a otros combustibles, pero además tener un punto muy importante de diseño en nuestra casa. Es un foco realmente de atención interesante, ya por sí solas es un elemento escultural. No es necesario meter muchos más agitamentos o incluso ninguno en el entorno de ellas, porque la utilidad de por sí es una pieza suficientemente llamativa para que luzca sin necesidad de meter otras cuestiones, como una chimera tradicional, que le pongamos una viga o le pongamos un mármol o le pongamos cualquier otra cosa. Entonces, la verdad que es un diseño espectacular, funcionando son muy espectaculares, suelen tener unas grandes cristaleras además para que se vea el fuego en condiciones, porque lo que prima aquí es lo que estamos diciendo, el tema estético, que la encajemos en cualquiera de estas casas modernitas y quede perfecta. Acordaos de que os atendemos en Baza Mazano, en Tudela de Duero, desde los lunes a viernes, todos los días ininterrumpidamente. Baza Mazano, al amor de la lumbre. Nacional 122, kilómetro 13 y medio. Tudela de Duero, Valladolid. Seguimos con Cultura en Colores y ahora vamos a hablar de un programa novedoso aquí en el Planetario del Museo de la Ciencia. Vamos a hablar con Charo, que nos acompaña. ¿Qué tal estás? Muy bien, Ivana. Encantada de estar aquí una semana más contigo. Por supuesto que sí, Charo, que estoy encantada de estar contigo, porque nos has traído una novedad muy interesante, sobre todo, para los niños. Y que hacía muchísima falta. Está con nosotros Luis Fernández San Juan, que es el director técnico del Planetario del Museo de la Ciencia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Fernández? Pues estupendamente. Muy bien. Aquí viendo el nuevo plató. Es verdad que no habías venido tú todavía, está ahora más atajedor. Nosotros también tenemos novedades. Novedades, efectivamente. Pues cuéntanos, a ver, porque tenemos un espectáculo por primera vez pensado para bebés, La Niña Gota, ¿no? Pues sí, tenemos un espectáculo, La Niña Gota, que en el Museo de la Ciencia, espectáculos infantiles, pues tenemos una variedad grande, pero espectáculos para bebés de cero a tres años, pues no teníamos ninguno. Bueno, entonces era un problema porque muchos visitantes vienen también con niños más pequeños y en general hay pocas actividades, quitando algunas muy concretas, pero bueno, el museo ya era el momento de hacer un espectáculo para esa franja y nada, decidimos hablar con un grupo de teatro de Valladolid que se llama Teloncillo, que ya tiene gran experiencia en esas edades y les dijimos, les planteamos que queríamos hacer un espectáculo de Planetario dedicado a... y buscamos un tema, que era el agua. Bueno, las protagonistas son Ana Gallego de Teloncillo, La Niña Gota, que es un poco el ciclo, el uso, los estados del agua, ¿no? Es lo que nos vais a contar ahí. Efectivamente, los niños, los muy bebés, no se trata de darles una información exhaustiva, sino que simplemente vayan viendo como una pequeña gota de agua llega desde el espacio en un meteorito, cae, que prácticamente es como ha ocurrido en la vida. La primera gota que llega a la Tierra se supone que llega en un meteorito y a partir de ahí se hace todo el ciclo hasta que llega el agua a nuestro grifo, todo el recorrido que se hace, nuestro grifo, que es lo que los niños cuando llegan ven, abren y dicen, el agua está aquí. Sí, abren y se encuentran el agua. Ha sido muy complicado organizar un programa para esta franja de edad. A mí me parece bastante complicado, viéndolo desde fuera. Pues, a ver, en un principio para nosotros era un reto, decíamos, bueno, no sabemos por qué, no sabemos cómo... pero bueno, luego, sinceramente, trabajando con Teloncillo, con la experiencia de ellos y luego el buen grupo que se ha hecho en el museo, pues sí que hemos conseguido que sea complicado, pero divertido de hacer y yo creo que eso supera todos los retos que hemos planteado. Son muy buenos, indudablemente los mejores tienen un montón de premios, además que lo atestiguan. Eso nos viene bien a nosotros. Y luego, las canciones, bueno, yo sé que con las canciones populares que hay en el espectáculo también hay canciones de Ángel Sánchez compuestas para esto, entonces eso hace que sea mucho más interactivo para los niños también. Pues sí, lo de las canciones, como mencionas, es cierto. Las canciones populares no pasan nunca. Cucú cantaba la rana, pues da igual aquí que en Andalucía, que en otros hechos, es una canción popular. Esa canción ayuda a que los padres canten y los niños cantan. Entonces, la gente sale con ese estribillo de ahí. Y casi todas las canciones son conocidas. Que llueva, que llueva, en fin. Y luego hay algunas... Todo lo que tenga agua, claro. Todo lo que tenga agua, efectivamente. Está todo estudiado y pensado para ello. ¿Cuánto tiempo dura este programa? Por lo menos, ¿hasta cuándo podremos ver este programa? Ah, bueno, este programa está recién estrenado y no tiene fecha. El programa dura 30 minutos, pero lo podrán ver los sábados y domingos a la una del mediodía y luego los colegios y grupos escolares que quieran reservarlo cualquier día. O grupos de gente, AMPAs, etcétera, que a lo mejor quieran traer a los niños de esas edades, pues cualquier día, siempre con reserva. Oye, que por curiosidad, vamos a ver, que yo no tengo niños. Tú, tampoco, de tres años. Bueno, yo ya tengo mi nieto, sí, claro, mi nieto ya ha estado a verlo. Pero ya es mayor. No, pero tiene tres añitos. Ah, pues entonces sí que... Claro, está en la franja. Oye, que vamos juntas, porque claro, a mí la curiosidad... Él empezó con taloncillo con seis meses y pues vamos tú y yo, Claro, porque imagínate que yo no tengo niño, pero tengo la curiosidad de verlo. Pues te puedes ir también. ¿Me aceptáis? Mira, el estreno lo hicimos con la guardería de Mafalda y Guille, que está aquí en Parque Sol, y entonces eran 54 niños, 55 niños de esas edades de dos años y las monitoras que van allí. Entonces, realmente, bueno, yo creo que ese es para quien está destinado este programa. Es que tiene que ser una gozada infiltrar que entren los niños y como cantan todos. Y cantar con ellos, claro, porque es que una de las cosas bonitas que tiene esta parte de todo lo que ves, porque otra cosa, el planetario está recién rehabilitado, por así decir. Sí, un año y medio, un poquito más, con un nuevo sistema informático y de proyección. Entonces, bueno, la verdad es que hemos ganado en calidad. Y luego también es mucho más versátil a la hora de producir. Y bueno, ver en una pantalla ahí, es que tiene que ser una gozada, porque es como que te integras de nuevo. Tenemos 11 metros de diámetro y entonces es muy envolvente. Es que el planetario con imágenes es muy envolvente en todos los sentidos. O sea, también es el sonido, también es la imagen y bueno, la verdad es que... Y luego tenemos una pequeña inclinación, con lo cual nadie molesta a nadie. Sí, bueno, pero los niños yo me imagino que prepararán al galavía, ¿no? Bueno, pues depende, hay días, por ejemplo, en esta están muy callados hasta que llegue la música. Tratan de escuchar, ven cómo ven, y cuando llegue la música ellos participan. Porque además Ana hace que participen, o bien tocando palmas, o bien tocando... Hombre, tendrá experiencia en eso, entonces sabrá perfectamente cómo involucrar a todos los niños. Sabe cómo tocar a los niños en sus sitios. Claro, por supuesto. La verdad es que está... Ya a ver que tienen, llevan muchísimos años haciendo trabajo para niños. Y mucho, que es lo que decía Luis, trabajando para los más pequeñinos, que no lo hace todo el mundo. Claro, pero por esta razón yo digo que me parece un programa muy difícil. O sea, conseguir llamar la atención de un niño y que se divierta allí, me parece muy complicado con seis meses. Entonces, si no es una persona que ya ha tratado el tema durante muchos años... Pues ellos lo han resuelto bien. Y luego el otro problema es resolverlo en imágenes. Que las imágenes no fueran ni pesadas, ni cargantones, ni nada. Ya sabíamos que el guión y la música iba a estar bien. Pero el problema de las imágenes... Bueno, pues las imágenes yo creo que también han quedado muy bien resueltas. Son muy coloristas. Música y color. Qué bonita. Creo que es lo importante para... Una cosa Luis, antes de terminar. En Navidades vais a hacer una programación especial, ¿no? Con Polaris, que es otra de las últimas obras que habías estrenado también, que es muy divertida, ¿no? Sí, en Navidades hacemos lo que llamamos Planetarium Familia. Que es todos los días, de las vacaciones, desde el día 26 hasta el 8 de enero, todos los días las sesiones, salvo una, van a ser todas infantiles. Entonces empezamos temprano a las 10 y media de la mañana y acabamos a las 6 de la tarde. Entonces tenemos ese continuo para que todos los pequeños puedan tener sitio en el planetario. Claro, unas actividades durante las vacaciones. La niña que sabía que mandaba al revés, el sueño de volar. La niña que caminaba al revés, que también tiene mucho éxito. Polaris, la historia del pingüino y el oso. Galactos es un ganadero, un ganadero galáctico que reparte leche por la vía láctea. Entonces esa también es una... Muy adecuado, ¿verdad? Que además estuvo a punto... Bueno, pues les invitamos a todos a que se pasen por allí. Efectivamente, todos que pasen por el museo. Que tengan niños o no. Que pasen por el museo, que hay muchas actividades. Y ya vamos a ir juntas. Sí, claro, porque es que, ¿ves? No nos vamos a quedar fuera. No, no se queda nadie fuera, en serio. Los espectáculos sí que son para niños, pero los niños de esas edades tienen que ir acompañados por sus padres. Claro, que son los protagonistas, vamos a decirlo así, por supuestísimo. Un niño mueve dos, tres o cuatro personas a su alrededor, como mínimo. Bueno, nosotros vamos de infiltradas. Venga, hecho. Muy bien. Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotras y aquí estamos para cuando queráis otra vez. Y allí en el planetario también. Y en el planetario también. Gracias. Muy bien. Charo, muchas gracias. A ti, Ivana, y felices Navidades. Felices Navidades a todos. A todos, a nuestros espectadores también, porque yo ya volveré el próximo año, pero yo creo que ya este es el último. Parece muy lejano, ¿no? El próximo año. En unos días, pero bueno, ya estamos allí. Pero nada, a todos, felices Navidades a todos y que lo pasen fenomenal. Eso es, pásatelo bien tú también, Charo. Y Luis, sobre todo. Muy bien, muchas gracias a vosotras. Bueno, ahora sí, que nos vamos un momento a publicidad y volvemos, que ya, ya volvemos. Ya. Gracias. Gracias. Gracias.